Estamos trabajando en este tema hace mucho tiempo, en equipo, desde la municipalidad, desde el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Educación, con la firme decisión y la decisión política de brindar diferentes soluciones a esta problemática de la comunidad, especialmente de la comunidad educativa, la falta de docentes en Villa Langostura. Para eso tenemos tres soluciones, una a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. La solución a corto plazo ha sido ya definida en una resolución del cuerpo colegiado que emana de un proyecto de trabajo de todo el equipo de educación, directores de nivel, vocales del cuerpo colegiado, distintos equipos, en la que se resuelve llamar a inscripción a todos los docentes de la provincia que quieran, bajo la figura de comisión de servicio, venir a prestar sus servicios docentes desde la semana que viene hasta fin de año, con la posibilidad de cubrir todas aquellas suplencias que no queden cubiertas por personal que resida en Villa Langostura o que tenga cargos en Villa Langostura. Estas comisiones de servicio van a tener una vivienda para poder estar tranquilos aquí en Villa Langostura y prestar sus servicios de acá a fin de año. El llamado a esta inscripción se va a realizar el martes y miércoles de la semana que viene. Es un llamado, 48 horas, de forma urgente y una vez emitidos los listados por la Junta de Clasificación ya tendremos disponibles los docentes para trabajar en este equipo que va a dar solución a todas aquellas suplencias que queden sin cubrir. A mediano plazo hemos tomado la decisión de trasladar el distrito educativo para dejar libre la vivienda institucional. Esta vivienda institucional va a estar disponible para el año que viene va a estar disponible para los docentes que vengan este año a cubrir este equipo pero también para el año que viene, para cuando se hagan los distintos llamados poder brindar una solución habitacional a los docentes solteros que vengan a trabajar a Villa Langostura. Para esta solución también estuvimos trabajando con el equipo de la Optic para poder trasladar el distrito y poder brindarle conexión en el nuevo lugar que va a ocupar. A largo plazo, es una definición muy importante para Villa Langostura, vamos a abrir una primera cohorte del profesorado en enseñanza primaria que va a tener como decisión la posibilidad de brindar a todos aquellos habitantes de Villa Langostura que deseen estudiar educación primaria la posibilidad de no tener que irse y sufrir un desarraigo y de aquí a cuatro años poder contar en la localidad con docentes de primaria. Esto va a ser una primer cohorte que se va a dar luego de un estudio pormenorizado que se hizo de la situación de Villa Langostura con especialistas que hicieron toda la proyección justamente de esta necesidad y se tomó esta decisión de abrir el profesorado. Luego de este primer cohorte de estos cuatro años se volverá a hacer el estudio pormenorizado para ver si brindamos la misma solución, o sea, seguimos con el profesorado de educación primaria o abrimos otras posibilidades como podría ser un profesorado inicial, tecnicaturas o diferentes carreras para brindar servicio a la comunidad de Villa Langostura. La verdad que estamos sumamente contentos, dado que esto había sido algo que se venía hablando con la comunidad educativa, con parte de ella y viene a ser también una solución a largo plazo con una visión puesta en la proyección para nuestros jóvenes que se iban a estudiar para ser docentes fuera de la localidad. Si bien es una primer cohorte, como decía Marisú, para nosotros nos parece correcto, adecuado que los jóvenes y las personas de Villa Langostura que puedan incorporarse a la enseñanza terciaria para poder dar clase aquí tengan la posibilidad. Así que sumamente contentos por ir avanzando en temas que eran de agenda dentro de los temas educativos de Villa Langostura. Municipalidad de Villa Langostura. Gestión en Acción.